Bueno Enrique, es buena manera de ser humano mencionar al que nos dio los datos. ¿Una hora cuánto? ¿Cuántos animales? ¿Datos del señor Acuña? Bueno, según Juni el remate empezó 12 y cuarto, terminó 13 y 25, con lo cual duró 1 hora y 10 y vendimos 45 lotes en 1 hora 10, ¿no? Creo que es. Pero la verdad que este remate es un remate muy especial. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que acá está el banco genético de Angus en Argentina. Yo creo que tiene una consistencia genética esta cabaña que es muy difícil de encontrarla. Y bueno, fíjate que hoy, a pesar de que tuvimos brasileros, uruguayos, no fue lo del año pasado en cuanto a cantidad y el remate fue súper ágil, los promedios fueron muy buenos y este año te puedo decir que más del 60% vuelve a quedar en Argentina que a nosotros también, de alguna manera, nos pone un poquito contentos, ¿no? Y compradores repitentes de elecciones que no son tan baratas, como dice el chacarero, porque Mave volvió a comprar, porque Arandu volvió a comprar, porque la gente se prendió. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso, pero vos fijate el caso de Arandu, que debutó el año pasado comprando elecciones, este año llega a Palermo y ya tiene una campeona vaquillona, una campeona ternera. Y bueno, ellos saben que vienen acá, invierten y la devolución está muy cerquita, ¿no? Un marco de público más importante que otros años, vimos más gente. Sí, sin lugar a dudas, este año fue, te diría que un 20% más de gente que el año pasado. Lo empezamos a notar ya a las 10 de la mañana la cantidad de gente que había. Y bueno, y esto nos entusiasma, nos entusiasma por varias razones. Nos entusiasma, en primer término, porque el creador y argentino sigue apostando a un negocio como es la ganadería. Nos entusiasma porque, por otro lado, es un reconocimiento a una familia como la de Gutiérrez, que son productores agropecuarios, que viven del negocio y prácticamente toda la familia está ligada a este negocio y son ellos los que llevan el día a día acá adentro, con lo cual es una devolución a tanto trabajo y tanto esfuerzo. Y a uno como martillero, realmente quizás hoy empiezo por un tema de edad a valorar lo que significa haber durante tantos años tenido la responsabilidad de vender una genética tan importante que se lo agradezco a Horacio el haberme dado todos estos años.